Siéntate por si te queda la emoción, si pasas a la partida aquí de MyTV Siéntate por si te queda la emoción, si pasas a la partida aquí de MyTV Siéntate por si te queda la emoción, si pasas a la partida aquí de MyTV Oye, te tengo la clave, si no ha visto na' que sirva es que no ha sintonizado la llave Va a autocrua la cabeza comandando el ecuadrón ¡Sale! Quieres hacer mi, mi amor, que aunque quieras no vuelves a vivir En el aire Aquí están ellos Y ellas Saludos, buenas noches damas y caballeros Bienvenidos sean todos ustedes a este toque de queda De 9 a 10 de la noche, por supuesto por el 1027 de Buena Visión Que bueno está Buena Visión Aquí está la llave de MyTV, riega la voz Díganle a sus parientes, a sus amigos, a sus enemigos Llámelo ahora, haga la paz Y díganle que aquí estamos en vivo En vivo, gracias papá Dios Primero, que somos sus hijos, nos da la salud La sabiduría para estar acá En vivo para todo Estados Unidos La República Dominicana, Puerto Rico Y por ahí para abajo Hoy es miércoles Miércoles Y por supuesto me acompaña como siempre De Patterson, New Jersey Cruz Mary y Noah Que está aquí con nosotros Buenas noches Cruz Mary Aquí Pauzo, buenas noches público Aquí estrenando el look Ah, pero un look Un look nuevo, feliz Y agradecida de papá Dios Y contenta de tener un público tan maravilloso como ustedes Me atrevo a aportar que usted con ese look pasó por el salón Donde trabaja una compañera Que tiene mucho que no viene Ay, pero ya está aquí Eh, ya está aquí Que tiene mucho que no viene Ya está aquí Parece que se casó Luz de Galva Casi estoy casada Si no me quieras, quien me quiere Salud Yo te voy a decir una cosa Es una trampa que la tienen Yo te voy a decir una cosa Hola Mi gente, buenas noches Gracias por sintonizarlo como toda la noche Y estar aquí en la llave TV Show El número uno El toque de queda Y donde están las mejores noticias Donde se presentan los mejores artistas Donde están las presentadoras más bellas Más buenas Sigo No, dale, dale, sigue Para los envidiosos que creen que no estamos aquí Estamos vivos ¿Qué hora es? Ustedes pueden pasar por aquí Yo tengo un año Un año y cinco meses Para usted me diga ¿A quién es que usted le dice así? A los que no tiran No, lo que pasa Y hay En este medio siempre hay Siempre hay Hay mucho Y alguien se atrevió a tirarle a este tronco de programas Ay, oh sí Le tiran, le tiran Pero es que aquí está Dios Y si yo está aquí nadie contra nosotros Wow, que muy lindo lo del pastor De verdad Eso que enviaste por el grupo Ah, viste Oh my God Sí, qué precioso Me felicitó el pastor Qué pena que yo no puedo asistir No, pero tú puedes verlo Sí, porque Por eso lo estamos haciendo Para las personas que trabajan como tú Que no puedan ir a la iglesia A través de las redes sociales Vean el culto de la iglesia Bueno, yo estoy feliz Porque yo sí lo vi a esta mañana Cuando me lo mandaron Y como yo no pude ir el domingo Pues estaba feliz No te perdiste No te perdiste Muy bonito Muy bonito como siempre Como todo lo que hace el pastor No es lo mismo tú estar presente Sí 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 Se siente más ¿Cuál estoy tú? Yo bien ¿Y qué fue? Bien o bien Tú tienes el cabello igual que yo Sí, porque como crea mucho que no venía Dije, déjame que quitarme el lugar Se parece a ella Ah, tú tienes que parecerte a mí Señores, miren Hoy tenemos mucho contenido Muchísimo contenido Hoy tenemos mucha noticia interesante Fresca Que usted tiene que estar con nosotros Yo no me gusta empezar con noticias tristes Pero sí Cuando ocurre algo Y cuando le ocurre algo a personas Que están ligadas a lo que es MyTV Cuando le ocurre algo a las personas Que están ligadas a la llave TV Show Me escala profundamente el corazón Y wow Blanco Este muchacho Manager de Golden Boy El pasado domingo Recién llegado de Santo Domingo No sé qué fue lo que pasó con su pareja Con su esposa Sí Jenny Mejía Parece que hubo una Una muy profunda discusión En hora de la madrugada Y aparentemente Según la noticia Ella le dio una estocada Una sola estocada Que lo llevó a la tumba Ese es blanco Ese muchacho no tenía malicia Ese muchacho venía aquí Cada vez que nosotros lo necesitábamos De Golden Boy Decía así Fausto Bueno En el último La última transmisión en vivo De Salsa con Fuego Salsa con Fuego Él estuvo con nosotros Sí Él estuvo ahí Yo leí la noticia Pero en realidad No me di cuenta Se te pasó el rostro No, exacto No me fijé Pero cuando tú lo viste Lo viste Te dices cuenta Me parecía familiar Pero no sabía quién era En realidad Mira, te voy a decir algo Se están invirtiendo los papeles Acuérdate que se habla mucho Del feminicidio De lo que está sucediendo En la sociedad También No sé si leíste La otra noticia De este muchacho borico Que estuvieron en un baby shower En una fiesta La esposa le dio una galleta En medio de la fiesta Ese mismo es Ese mismo es Ese blanco Y otro caso también Que pasó Entonces Ahora son las mujeres Que están invirtiendo el papel Realmente es algo delicado Donde hay que ponerle atención a esto Porque La agresividad La agresividad Lo lamentable Lo lamentable de todo esto Es Bueno La muerte De mi amigo blanco Pero lo lamentablemente Es que hay dos niños Que quedan huérfanos Su madre presa Y su padre muerto Entonces Cuestiones así Por cuestión de ser Los señores Si ya usted entiende Que a su pareja Se le acabó el amor Y no quiere nada con usted Sencillo Mire Si usted es hombre Váyase de la casa Dele para abajo Más para adelante Hay gente Y respira No porque supuestamente Exactamente Supuestamente Ya ellos habían venido Con problemas Él la había dejado Varias veces Ella le hacía El show donde quiera Siempre era Una discusión O sea Era Una relación Muy disfuncional Ella nunca llegó A venir aquí ¿Verdad que no odiara? No, ella no llegó A venir aquí No, él siempre venía solo Pero sí Él era un muchacho Muy sonriente Muy lleno de vida Muy triste Mucho chavón Me dijo en salsa con fuego Fausto Voy a Santo Domingo A una gira con Golden Boy Y de allá para acá Se encontró la muerte Por eso Fausto Que yo creo mucho En que la familia Debe de unirse De unirse más Y más con Dios Buscar mucho Buscar más de Dios Porque honestamente Hay una cosa que está pasando Perdóname Cruz Te estoy interrumpiendo A veces Nosotros como hombres Debemos saber Con quién nuestra pareja Se codea Con quién está Haciendo relaciones Porque hay parejas Hay amigas O amigos Exacto Que en vez de aplacar La cosa Pero mira Fulano Está con fulanita En tu propio Tú no te estás dando cuenta Es mi amiga Entonces eso llena de ira A estas Cuncholes Pero lo sabe todo el mundo Menos yo Y en un momento de ira Este muchacho llegó Reciénmente llegó De la de Santo Domingo La señora un poco obesa Que la vi en la fotografía Sí No sé si era verdad Que tenía un amante En Santo Domingo Blanco No conocía su vida privada Ni me interesaba Pero en este tipo de casos Si usted cree que su pareja Ya tiene otra Que lo está mirando Es porque ya usted no le interesa Hasta la vista Bye bye Chao, chao Arriba del Chi Y más para adelante hay gente Miren Nadie tiene derecho A quitarle la vida Y la persona La gente que está Más para adelante También respiran Tienen pompis Son bonitas Hay de todo Para todo el mundo Fausto Entonces no lleguemos ahí Cada quien encuentra Cada quien tiene su público Déjame decirte Yo tengo el mío Sí Todo el mundo Todo el mundo Exacto No hay por qué estar El único público tuyo Es Alessandra No te voy a llenar Ah no, no, no Yo no muero No, pero lo que Fausto Está diciendo eso ¿Usted no vio los videos Que me tiran? Que me publican Sí, sí No, parece que hay alguien Que está enamorado de usted Fausto Lo malo es que es un hombre Lamentablemente Es un hombre De que yo me he perdido En lo que no estaba Se lo perdiste Ah, pero es que tú no está En las redes sociales Tú no está en la vaina Porque tú tienes un enamorado Un enamorado Tiene Fausto Sí Porque me publicó un video En el Facebook Que dice Le dedicó una canción Se me olvidó la canción ¿Cómo? Ese hombre que tú ves ahí Ah, ¿cómo? Ah, sabroso Que parece tan amable Ah Esa canción Yo te haré Yo te haré Pero no es para recordarte Las estrofas Las estrofas ¿Y qué le respondió Fausto? Mira La canción Oye, la canción dice Que es un estúpido Increíble Es un cínico Una vaina Todo eso dijo No sé Si es despecho Es un hombre despechado Por mí A ese hombre despechado Que se enamore de luz Que está sola No, no, no Que de mí no se enamore nadie Es una mujer feliz Como estoy No me mande a buscar novio Ay Déjame así tranquilo Casi casada Casi casada No vemos Una pausa Ay, mi madre No, mentira 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 La llave Número uno En la noche Es que en la vida Solo hay que tener fe Tal puto te creen Que yo no escogio lucha Yo me bañaba con jarro No era en la ducha Lo que yo vivía día a día Era lo que quería Salsa con fuego Ven a bailar y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Vamos a bailar Porque somos más que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento de Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego En el 602 Broadway Nueva New Jersey Está Marbella Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos y cachenchanes Con la música De los mejores DJs Y artistas en vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El patrón En el 602 Broadway New Jersey Está Marbella Hola, en esta Navidad Deseo que todos tus sueños Se hagan realidad Y que el año entrante Sea un año de muchas bendiciones Para ti y toda tu familia Feliz Navidad Sabroso Sabroso Entre la llave Yo voy yendo detrás Sabroso Sergio Vargas 1994 Yo no había nacido Mi amor Ay no La niña no había nacido Tú sí No, yo no me nací Mucho cuidado Vamos con las noticias Interesantes en el día de hoy Acabecida Miren La justicia Yo no puedo callarme Con la justicia Hoy aparece otro escándalo Donde un juez También está involucrado El juez Que llevó Un acusado Del Banco Peravia Dice que el fiscal Que llevó el caso Recibió 250 mil dólares No pesos Dólares Para buscar un abogado Que lo sacara del lío Es decir Las palomas Tirando la escopeta El fiscal Diciendo Le buscate a fulano Él estaba seguro Que le iban a sacar Que fulano te va a sacar Pero él estaba seguro Porque había una 250 mil Y dónde antes de fiscal Ahí está Muy bien Gracias ¿Quién lo nombró? Pidiendo café ¿Quién no lo nombró? Ese mismo Que sabemos Danilo Medina ¿Dónde está Evi? Allá ¿Se empezó el domingo? Sí Ah bueno Porque esa paledita Aquí no lo quiero Tú vives Tú vives en Marte ¿Eh? Tú vives en Marte No que tú sabes Yo estoy en Marte ahora mismo No, no Yo estoy de Marte Hoy es miércoles Entonces Estoy de Marte a Júlio Yo digo Siempre mantengo mi posición No podemos avanzar Mira, no podemos avanzar Un cese Hasta que no se sane la justicia Y la policía nacional Porque mira Mira, ya Danilo Medina No le creen Dentro de lo que es La seguridad De un país ¿De qué depende? De la justicia Las leyes severas Que castigan Quien te haga algo Y la policía Que trabaje con honestidad Sí, pero allá no hay Y allá flaqueamos Flaqueamos de las dos cosas Entonces Y de políticos corruptos Eso nunca se va a acabar En abundancia O sea, hay que tener cuidado No podemos avanzar en un país Si el presidente es el primero Que no hace nada Ese nunca ha hablado Ni ha dicho nada No hablo cuando querido Nunca habla Nunca sabe nada Está mudo Entonces, ¿qué te espera? Y aquellos que me mandan a callar Que sepan Que si no decimos las cosas como son Nunca se va a cambiar Punto He dicho Caso cerrado Yo dije una vez Hasta que Danilo no hable De lo de Leonel Quirino Yo no creo en Danilo Medina Pero tú nada más O sea, eso nada más Tú pensabas Que eso iba a pasar Yo no sé cómo Que tú piensas Una cosa así Se supone que es el presidente Pero es que se supone Pero es que nosotros No tenemos presidente Es una cosa que está ahí puesta Continúa Porque estoy hablando mucho Ay, sí Ay, pero Y regresiva No es que tenía mucho Que no venía Entonces, como tenía mucho Que no venía Tengo que ponerme Tú ten droga No, no Una mujer seria Mucho cuidado Repétame Mucho cuidado Ahí está En contra de Danilo Por lo que veo No, no Toda la vida Toda la vida Señores Acabo de descubrir Dilo, para Dios Se está aprovechando Que Edi no está aquí Ah, sí ¿Que Edi se fue? Acabo de descubrir Que Luz del Alba Estaba tomando un curso En contra de Danilo Medina Porque mira Vino agresiva Claro, pero pobre Edi Gracias a Dios No está aquí Yo le hubiera atacado Tú lo aruña Ah, no De abajo para arriba Un saludo para Edi Santana Que está mirando el programa Allá en su casa De abajo para arriba San Cristóbal Es jueza denuncia Que Marino Marino Germán Oiga más justicia Oiga más en torno a la justicia Que Marino Germán Le sacó del poder judicial Por no favorecerlo A un imputado Por no favorecer A un imputado de Nargo Que le solicitó Que lo saque Tú estás viendo eso Muy fuerte Y dónde está la justicia Que no hay Que la justicia Dique supuestamente ciega En la República Dominicana B Y de los dos ojos Mira Marino Esta mujer Muy responsable Está diciendo Nombre y apellido Marino Germán Sí Suprema Corte de Justicia Que la sacó Como jueza Porque ella no favoreció A un capo De las drogas Y entonces No y entonces Lo que están diciendo Es que Que nada más No es en Dominicana Que pasan Que hay corrupción Que nada más No es en Dominicana Que la cosa está mala Que nada más No es allá Señores Nada más no es allá Pero es el país de nosotros Aquí de este lado El dominicano se interesa Y le duele Y le duele No y aparte de eso Es porque uno está viendo Que es por la Por lo Lo flojo Que es la población Por ejemplo Ahora mismo Hay un ejemplo palpable En la prensa Venezuela se empantaron Y dijo No más payacería No más maduro Y sacan a maduro Buen ejemplo ¿Por qué Es por la República No puede ser lo mismo? ¿Por qué? Porque se venden Por un pollito Y una bichuelita Porque imagínate tú La gente cree que se va a morir Si no come Porque hay muchas maneras De buscar la comida Entonces el dominicano Lamentablemente Nos ofrecen un pollo Te voy a regalar un pollo Para que vote por fulano Te voy a regalar un pollo Si no hablo Te voy a regalar 100 pesos Como Amable Que en campaña Estaba tirando puerco De un helicóptero De un helicóptero Amable Estaba lanzando puerco De un helicóptero Y los puerco Estaban explotados Es un crimen Yo presidente Lo meto preso Es un crimen Con el reino animal Lamentablemente Los dominicanos Nos vendemos mucho Lanzar Porque si lanza pollo Los puerco tienen alas Pueden volar Pero puerco A que se explote Pero por favor Una pausa Que solamente El República Dominicana Se ve esta vaina No le cambien Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos más exquisitos De toda el área Los artistas más famosos Porque somos más Que la patrulla Los miércoles Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego Salsa, salsa Y el 602 Brodward Nuevo Jersey Está Marbella Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Brodward Nuevo Jersey Está Marbella Marbella Que la estrella de la Navidad Ilumine tu vida Y la llene de amor Paz y esperanza Feliz Navidad Feliz Navidad De los mismos canales Que vienen en camino Para cable más Oigan son 24.99 Que usted va a pagar Todos los canales De Cibao Del Este Barahona De San Juan Todos los canales De la República Dominicana De los pueblos Y por supuesto De la capital Telesistema Teleantilla Por ahí para abajo Dale para allá San Francisco Macorís Todo Solamente tiene que llamar Ahora Ahora Si no pueden Porque hay tanta gente Llamando Deje el mensaje Llámeme para atrás A tal número Deje su mensaje Su nombre Y su número Y le vamos a llamar Para que tenga mañana mismo Su sistema de cable Cable más Al 347-961-763 Lo dije muy deprisa Voy más Más lento Es el 347 En pantalla el teléfono 347-961-763 Ahí está Anótelo Pueden llamar Ahora mismo Y si no lo cogen Porque hay mucha gente Llamando Están ocupados Los operadores Están ocupados Llame y deje su mensaje 347-961-763 Le van a llamar Para atrás Y le van a instalar Mañana mismo Oye Es importante Tiene que tener internet En su casa Si no tiene internet Mejor no nos llame De acuerdo Cable más Cable más Mira Yo sabía que a mí Me estaba haciendo Tú llegaste a esta muda No, no Yo estoy Yo estoy Santísimo Tú llegaste Un desorden Mira Este Alguien me hacía falta Mía aquí en este programa Siriacos ¿Dónde está el novio mío Que no lo veo? Lo extraño Lo extraño Siriacos Te extraño Te extraño con todo mi ser Siriacos Viven en Santo Domingo Y él tiene casi un mes aquí Pobre infeliz No ha visto a Linda Aquí en Estados Unidos Porque es bastante feo Y él cree en su amor De tú aquí y yo allá Él fue Porque tiene que venir Fue a atender Pobre Siriacos Atender su esposa Ay, pero ¿y cuando venga de ella para acá? ¿Quién la va a atender a ella allá? Bueno Bueno, pero mientras tanto Su emergente Su batido emergente Exacto Pero él fue a atender Siriacos está feo Para la foto Y hay que Hay que Apoyarlo Miren esta noticia Atención Presten atención a esta noticia Yo quería coger esta noticia Para las llamadas Porque es importante Pero Como el orden de la productora De la producción general Dice que es aquí Tengo que leerla aquí Dice Incluyen Incluyen a Feli Bautista En lista De los casos de corrupción Más grande del mundo La organización mundial Que lucha contra la corrupción Lo puso en el listado Como uno de los corruptos Más grande en el mundo Los casos de corrupción Más grande en el mundo Entonces yo tengo que quedarme callado Aquí en mi programa Que lo pago yo Es increíble Como ese señor se ha burlado Del mundo De todo Pero oye Oye lo peor de todo esto Escuchen bien lo peor de todo esto Lo peor de todo esto Es que No somos nosotros En República Dominicana Que estamos luchando contra Son las entidades Internacionales Por ejemplo El embajador de Estados Unidos Que está luchando Le quitó la visa Esta federación mundial Contra la corrupción Lo puso en el listado Miren Ya sabemos que este es un ladrón Eso es lo que me está diciendo aquí Ya sabemos que este señor Es un ladrón Entonces tiene que estar En el listado Está de los primeros En el listado De los De la corrupción Los hechos de corrupción Más grande del mundo Eso es peligroso Han de estar Talados En la República Dominicana Y tenemos que quedarnos callados Porque aquí hay una base No solamente eso Sino que lamentablemente Cuando tú abres la noticia Cuando tú miras Déjame ver qué hay hoy Lo único que tú estás viendo Los titulares son De Dominicana Y aquí hay gente que llaman Al teléfono A defender a Danilo Medina Señores ¿Dónde está Danilo? Pero es que el pobrecito No va a hablar Porque ellos desayunan juntos No es hablar Es que cuando Danilo Se lanzó a la candidatura Ahora para la reelección Quien le levantó la mano Fue este señor Y Leónes Fernández Exactamente A quien de la población Lo ve como dos corruptos Y vienen más cositas por ahí Vienen cosas muy fuertes Y nosotros tenemos que Quedarnos callados Porque hay dos o tres aquí Pero las fustanas Que dicen Oye, ¿por qué tú Estás acá tanto a Danilo? Porque es cómplice De toda esa vagabundería Punto Pero lamentablemente Le tocó a Danilo Porque él está ahí Y está apoyando eso Pero a cualquier otro presidente Que estuviera apoyando lo mismo Está fácil Cruz Meri Él no quiere que nosotros Que la población Lo tenga Como lo tiene ahora mismo Aquí en Nueva York Porque allá no Allá hay dos o tres Que por comida Como tú dices Que piensan con el estómago Están vendidos Pero aquí no necesitamos comida Si no quiere que la gente Piensa así Que actúe No, y como yo te dije anoche Que lamentablemente La política Ya siempre hay un grupito Que se favorecen de ella Y tú le haces política A una persona Que es un presidente Entonces tú te favoreces De eso Totalmente de acuerdo Entonces se olvidan De los demás Miren, los Estados Unidos Salió al frente De su embajador Como tiene que ser Como debe de ser Como debe de ser Como tienen que hacer Lo que no hacen allá Es un metamensaje Nosotros estamos aquí Pero apoyamos a nuestro embajador allá Así que cuidado con ese hombre Y dijeron que fue una falta de respeto La forma de expresarse Del cadernar Ni siquiera el nombre Lo mencionaron De ese señor Ni siquiera el nombre Lo mencionaron Oye, hay cierta gente Que le cogió para ese hombre Ni siquiera su nombre Nicolás de Jesús López Rodríguez Que se volvió un tollo Con esas declaraciones que dio Bueno, yo nunca he creído en él Una declaración Es racista Yo nunca he creído en ese señor Yo creo que él no le va a ir bien Nunca he creído en ese señor No creo en él Yo nunca he creído en él Y que no le coja Termina No, que no te puedo decir mucho de él Porque en realidad Yo no soy católica Y no sigo mucho lo que se llama Yo del Papa para arriba Yo repito Yo reitero Yo reitero En la República Dominicana Hay muchos católicos Que sí son respetables Muchos Claro que sí Como el Padre Rogelio El Padre Rogelio Que es mi amigo Mi amigo del alma Y oro por él Yo no creo en ese señor No, eso mismo digo yo Pero cuando tú ves Que una persona Le cae arriba Porque una persona Es homosexual O una mujer lesbiana Búscalo Que detrás de esa sotana Hay algo Eso te iba a decir Recuerda Cuando se muera Antes de morir No Recuerda que muchos De los pedófilos Que hay en la iglesia católica Eso es así Están encorbatados Y están disfrazados Y están progonando algo Queriendo vender Una cosa que no es Mientras tanto Ellos están acabando Por detrás Yo nunca he creído en él Yo quisiera que le pongan Un detetor de mentiras Y le pregunten a él Así que Que diga la verdad Si él no ha hecho el amor Se rompe El detetor de mentiras Que va explotada Así continuará Bueno ¿Cómo voy a decir? Continuará Esta historia continúa Mi punto está Como dicen No voy a juzgarlo No Pero no Porque no sabemos No creo en él Piden bloquear Bloquear entrada A Donald Trump Al Reino Unido Más Más de dos mil Doscientos mil Doscientos mil Personas han firmado Han firmado una petición Para prohibir la entrada Al país Según informó El Parlamento Británico No ¿Qué pregunta es esa? Los británicos se le viraron Dos a tu vive Ah que tú dices que está No, no Que está loco Tú estás confirmando lo que yo sé No, no Él está más loco No, no está loco Él está de remate Más loco Punto Lo único que yo lamento Que tiene el color de mi pelo Que es tan caro Pero está loco Miren Joven Acusado De matar Un motoconchista Él revela hoy Cómo funciona La estructura Dedicada Al robo de motores En la República Dominicana Lo que ese muchacho dice Es espelunante Señores Mucha gente Robando y matando Motoconchistas Padres de familia Que salen por la mañana A las seis de la mañana Conchar A motoconchar Para llevar el sustento A sus hijos Y lo matan Por un sitio de motores Recuerda que el delincuente No piensa en eso Yo siempre he dicho Si te vayas el motor Llévate el motor Pero no lo mate No, no, no El delincuente Por eso es que Siempre he apoyado Lo que dijo Freddy Verasgoigo Una vez Ármense señor En Santo Domingo Para que lo venga a matar Un desgraciado a su casa Un ladrón Un delincuente Lo mate usted primero Tenemos video de motoconchista Estoy de acuerdo con eso Lamentablemente Lamentablemente Ningún delincuente El delincuente se le va a matar Vamos a O te mata O lo mata Vamos a prestar atención A lo que dice este delincuente Y cómo funciona Cómo operan las bandas Para matar Y robar motores Dale video Explícanos ¿Qué fue lo que sucedió? Nada Porque el tipo Me llevó para allá Con las dos mujeres Cuando llegaron motoconchista Y lo cogimos Y lo llevó para allá atrás ¿Qué? ¿Cómo tú conociste A estas dos mujeres Y a esa persona? No A las dos mujeres Yo las conocí Fue ahí En una parada de motoconchista Y esa cara Y el tipo Que tiene mucho conociendo Porque ahí Ahí salió No hace mucho Que estaba preso Por una buena De una jifeta Que te dejó ¿Qué pasó ese día? Cuando ustedes van a la autopista Joaquín Maraguer A buscar la motocicleta ¿Qué pasó? Nada Él lo metió por el canal Y toda la vaina Y Yo le quito un motor a uno Y el cañón es viejo Y el viejo no quiso darle la llave ¿Es cierto que el viejo Te estaba golpeando? No, a mí no Era al otro Al otro ¿Quién le disparó A ese señor? Él le disparó Le disparó ¿Cómo se llama él? El cura ¿Qué tiene? Javier, amigo ¿Qué hicieron ustedes Luego de eso? ¿Cómo se enteraron Que él había muerto? No, porque yo Yo estaba No fuimos en el motor Yo estaba manejándolo solamente Y yo le dije Que iban a coger 30 años Todito Porque el hombre cayó De una vez ¿Qué hiciste luego de eso? Eh, hice Salí de ahí Con ellos ¿Por qué no te había entregado A las autoridades? Ah, no Porque tengo miedo De entregarme solo Y que hice valle Y no me encuentre nunca Ok ¿En cuánto traco Tú habías participado? En ese Y en el de la casa Y del motor de la casa ¿Cuál era el motor de la casa? De Camboya De ahí Ok ¿Y tú te arrepientes De esto que ha ocurrido? Claro ¿Cuánto es el motor Que se han robado? ¿Eh? ¿Cuántos motores Se han robado? No, ahí se ha robado una base Yo lo que me robaron Son tres motores Solamente ¿Y esos motores ¿Dónde los llevan? A ti Para allá Para dar jabón ¿Pero cómo lo pasan? ¿Lo pasan de día ¿Lo pasan de noche? A cualquier O sea, es un tipo Que le llaman Kevin Que tiene todos esos guayas Comprados allá ¿Cuánto le pagan a ustedes Por cada motor? No, a mí lo que me acaba allá Es ¿Cuál? Yo lo cambio por droga A mí lo que me hacen 5 mil ¿7 mil pesos? ¿5 mil por cada motor? Ok ¿Cuántos motores se roban ¿Qué tú tienes que decir A los familiares del muerto? Que yo no tengo que ver Con eso Y que los mato fue Ok ¿Tú andas al malo también? No, yo no ¿Y qué llamado Tú le harías a tu amigo? Que se entregue Que se entregue Pues la abuela Y que entregue Su pistola La pierna con él La pistola La pistola ¿La pistola de quién es? Bien De ahí ¿Ustedes oyeron? ¿Ustedes escucharon Lo que dijo a ese muchacho? Que se cuide ese muchacho Y un muchacho Que no llega a 18 años No, no, no Que se cuide Porque él delató a alguien No, él delató a muchos Ahorita lo matan Él dijo el nombre de Dajabón Y que es amigo ¿Y quién lo hace en Dajabón? Ahorita lo matan Es decir Me voy más lejos La guardia de la frontera Está en componenda Con estos ladrones Tú no yo me dices A cualquiera Pasan motores para Haití Sí Porque hay una componenda Con los guardias Seguimos hablando Pero eso nada más Lo escuchamos nosotros tres Sí Las autoridades No, no, no El gobierno No escuchó nada de eso Las fuerzas armadas Las policías nacionales No escuchó nada de eso Eso lo matan Nosotros dos o tres Que estamos aquí Increíble, ¿no? Bien Yo quiero Digo Yo estoy buscando Alarmar la población En contra del país Yo estoy hablando Más del país Yo no estoy hablando La realidad ¿Verdad que no? No, no Eso lo dije yo Eso no lo dijo Ese muchacho Lo dijo Fausto Y nosotros Exactamente ¿Cómo lo ponen? No me vas a callar No, que vamos a la pausa No, que no me vas a callar Ah, no, no Que no te calles Estoy de acuerdo contigo Vas a callar Estoy de acuerdo contigo Vayan a callar su madre Así mi A mí no Estoy de acuerdo Vamos a la pausa Vamos a la pausa Salsa con fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor Que ofrece Salsa con fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos Más exquisitos De toda el área Los artistas Más famosos Vamos que la rompe Porque somos Más que la patrulla Los viernes Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con fuego Salsa, salsa Antes nunca avisan En casos como este Marque el 1-866-123 Nosotros enviaremos Un experto en su caso Accidentes de autos O en su trabajo Resbalones y caídas Obtenga la mayor compensación Por su lesión Solo llame al 1-866-866-3673 1-866-123 www.123.com En el 602 Broadway New York New Jersey Estamos en Belly Alarm Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs y artistas En vivo Con las más finas Atenciones de Nelson El Patrón En el 602 Broadway New York New Jersey Está Marbella Vaya Luis Vargas Luis Vargas Diciembre 11 Ahí sí En Lucky 7 Se puso el loco Chelo Rivas Chelo Rivas En Lucky 7 Ahí los clásicos De merengue Es el 19 Sábado 19 Lucky 7 Ahí sí Chelo Rivas Botando la casa Por la ventana Todo camino Con el coruza Para Nubal Esto es en el criollo En el criollo El Mesía El Mesía Más banda ¿Verdad? Sabroso En el criollo Más banda En el criollo Hey, hey ¿Qué tal mi gente? Yo soy Golden Boy Quiero desearle Unas Feliz Navidades Amor Paz Y Prosperidad You already know There's a new kid on the block Ay, sabroso Qué lindo El General Anguito Que Dios Que le diga Salud Ay, pero qué lindo Ahora Ay, en esta Navidad En esta Navidad Yo soy muy apenado Saludos Ay, no, yo lo tengo aquí familia Y si cuando yo veía que estaba Que me emborrachaba Nadie, verdad, lo mejor que yo Yo voy a ver un solo pienso Claro que eso era de la época de mi abuelo Pero gracias papá Dios Ya yo no bailo De la época de mi abuelo No, no, mi hijo Oye No, no Yo siempre he tenido pena Alexandra Porque tú bailas sentado en un asiento Tienes piquiendo, mi hijo ¿Qué? A ver, ven acá A ver, ven acá A ver, ven acá Te dice tú Mario que ven acá Tú tienes pie izquierdo, mi hijo Tómese amplio Que tú bailas Sí, sí Ay, Dios mío Súbelo, súbelo Diana Súbelo Mi madre Yo sí me encuentro lejos Ay, mi madre Yo sí me encuentro lejos Ay, mi madre Ay, mi madre Yo sé que te quiero faltar Y solo, no, cuatro Ay, eso Ay, eso Viste, viste Demostrado Demostrado, Luz Ay, no provoca el gallinero Ay, michelito El que yo sea cristiano No significa que ellos son pendejos Ajá No, no, no Los pendejos Yo que no lo hago Pero yo sé bailar Mira, mira Los pendejos están acostados Pues tú bailas Dios Más control Ya te lo demostró No, pero yo te voy a decir una cosa Me provoca No, pero tú querés Que era la Sandra Que lo llevaba Sí Ah, oye Viste el pasito Oye Ese merenguito Ese merenguito Realmente tú tienes que aprenderlo a bailar Y saber lo verdad Porque es tu época Oye Yo no sé bailar eso Ah, no Te oigo Ay Buenas noches Vela Eso no es Eso no es estilo Yo no había nacido Cuando ¿Quién nos habla? Dame el favor ¿Quién nos habla y de dónde? Por favor Buenas noches, Fausto ¿Cómo están ustedes? Bien Aquí me hicieron bailar obligado Bailo bien Bailo bueno Mira Yo hablo de Norberg Yo toda la noche llamo Ajá Porque yo soy una seguidora de tu programa Gracias Amén Tú no te imaginas Lo que yo te voy a decir Mira No le hagas caso a todos los peregritas Que ellos lo que quieren es Que la gente que está diciendo La verdad Los periodistas Que hacen periodismo serio Que digan las cosas Si no que se callen Para que nadie sepa lo que ellos están haciendo No me van a callar No me van a callar Créeme que no me van a callar No te van a callar Ni a ti Ni a nosotros Llamando Amén Gracias por tu llamada Amén No estamos en la llamada Porque te voy a quedar Mucha noticia Venimos con la llamada Después de la pausa Pero vamos a continuar Para que la gente sepa Lo que está ocurriendo Después comentamos Sobre todo la noticia Este es el guión del programa Vienen otros guiones Le tengo sorpresa Y te tengo sorpresa a ti Ya pronto Vamos a estar acompañados De una banda Y yo voy a cantar En esa banda De todo vamos a hacer aquí De una banda Eso está interesante Crew Mary Manita No, banda en vivo Se llama La banda de la llave Ahora, estate tranquila Bueno Miren Se entregó el vigilante Que se fue de su puesto de trabajo Con una escopeta Y según él Fue atracado Y despojado De su escopeta Vamos a escuchar Lo que dice este hombre Yo no creo mucho En lo que dice Pero vamos a ver Y cuando cogí una guagua Desde que va a anduar ¿Me entiendes? Me quedé la goma ahí ¿Comprende? Y más atrás Cuando me monté la guagua Me miran dos Una patrulla Dos policías De un motor Y usted ya no Yo soy seguridad ¿Me entiendes? Y mi padre No, súbete ahí Hablamos del cuartel Y después yo dije Ah no, vamos Entonces ¿Me entiendes? Y después Cuando pasamos por el cuartel Me dejan por ahí Por el sol Y después de atrás Después cuando me monté El motor Yo esperaba que me iban a matar ¿Me entiendes? Y después yo dije El policía dijo No, quítale la cartera Y los zapatos también Ah, vámonos Debería este adulto Vámonos Y me dejaban ¿Me entiendes? Supuestamente Él estaba ejerciendo Como un guardián En el residencial Vía Graciela En la República de Colombia Y él Le entregaron el servicio Y se fue con la copeta Bien A ti Que ya todo cualquiera Y todo el mundo Quien sea Puede conseguir un arma de fuego Como sea Porque allá Oye lo que te voy a decir Ya hay mucha gente Que tienen armas de fuego Que no son legalizadas Pero es difícil creer luz Como están pasando las cosas Hoy día También es muy difícil Creer en esa versión Como dice Yo no creo en él Bien Es difícil Vamos entonces Con la siguiente información Miren Esta es la última El jefe de la policía Aquellos que dicen Me perdón Yo siempre tengo que recalcar esto Porque fue que me dolieron Una cuanta llamada Que me tiraron Me dolieron Yo soy muy honesto Aquí en la televisión Yo soy Fausto Cruz Como usted me ve aquí Yo soy mi casa Por eso que te tiran Como tú eres Pero me parece muy bien Yo soy en mi casa En la letrina En la sala En cualquier parte Yo soy Fausto Cruz Y yo hablo así Y yo hablo así Como tienes que hablar Y caigo muy mal A veces Con las autoridades De mi país Porque digo la verdad Ahora Si no quieren que hablan de ello Que hagan la cosa Como tienen que ser Retan Dice el jefe de la policía Hoy me da Me da toda la razón del mundo Dice que es verdad Que en Santiago Se ha escapado La delincuencia Hoy dijo que sí Sí que sí Pero no lo digo yo Lo dice él Si lo dijo él Atención Aquellos que me llamaron Atención Mucha atención Servicio público De Radio Guarachita Presten atención a esto No lo dice Fausto Lo dice el jefe De la policía De Santo Domingo República Dominicana Dale video Momento Estamos hablando De dos mil hombres Entre miembros De la policía nacional Y de las fuerzas armadas De AMED Que estaremos Brindando la seguridad En la provincia De Santiago ¿Cuándo comienza? Ayer Digo que comenzó Ya comenzó Hace unos días Que Santiago no tiene Teléfono Y no solo eso Sino que también No tiene combustible Entonces ¿Cómo piensan ustedes Hacer el trabajo Si ya Hay una estrategia Que se yo Bueno Si aquí no hay teléfono Lo pondremos Lo del combustible Es mentira Aquí hay combustible General Hay un sector La policía Tiene combustible Y tiene la logística Para el operativo Que se ha montado A partir de hoy Dos mil miembros Aquí en la provincia Hay una gran preocupación En el sector empresarial Con relación a los cambios Constantes en Santiago De la comandancia De la regional En donde ellos dicen Que continuamos Con el mismo problema Y que el cambio De la cabeza De la regional No es la solución Para lo que son Los casos Aquí en Santiago Bueno Yo no sé A qué usted se refiere De los cambios Constantes Yo tengo Cuatro meses Dirigiendo la institución Se puso El general Ten Vimos un incremento De la criminalidad Tomamos la decisión De hacer un cambio Que lo creímos prudente Pero no creo Que sea una costumbre Aparte de que Si los Los Comerciantes Los empresarios Opinan así Yo creo que entonces Tendremos que reunirnos Con ellos Escucharlos Y tomar las medidas De lugar A los fines De que pueda Marchar con naturalidad La institución En la región A propósito de ustedes Haber reconocido El incremento En la criminalidad El patrullaje Proactivo De la institución Vehículos Comunicación Que es lo básico En un patrullaje A los fines De garantizar La prevención En el caso De los hechos Que se susciten Estaremos Investigándolos Y nos comprometemos A que vamos A investigar Los hechos A los fines De que Todos los hechos Que se susciten Tengan su respuesta Que demandan Yo no tengo detalles Sobre el particular Ya en su momento De ser así Le pondremos A disposición De ustedes Las opiniones Necesarias De ser así Ellos tendrán Que cumplir Con lo que establece La ley A través De la justicia Él lo dijo Hoy mismo Tuvimos que cambiar General Tempo Que denotamos Un incremento En los crímenes Y hechos delictivos Es decir Se le escapó De la mano La delincuencia Se le escapó De la mano Hace rato Pero callado Que no podemos Hablar de eso Una pausa Él como que se le escapó Una pausa Si se le escapó Una pausa Vamos a la vida Pa 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 La galleta Pa Pa Salsa con Fuego Ven a bailar Y a disfrutar De lo mejor Que ofrece Salsa con Fuego Localizado en el 2287 De Cedar Avenue En el Bronx Los platos Más exquisitos De toda el área Los artistas Más famosos Porque somos Más que la patrulla Los viernes Ven y disfruta Del talento De Tony Bravo Para reservaciones 718-561-6161 Salsa con Fuego Salsa 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 Animador El Profe Ya lo sabes En el 602 Broadway New York New Jersey Estamos en Belly Alarm Nuestros platos Nacionales E internacionales Nos convierten En ser los mejores En mariscos Con el más rápido Servicio a domicilio 973-484-5140 Al caer la noche Al caer la noche El mejor ambiente El mejor ambiente De amigos Y cachenchanes Con la música De los mejores DJs Y artistas En vivo Con las más finas Atenciones De Nelson El Patrón En el 602 Broadway New York New Jersey Estamos en Marbella Marbella El criollo New York New Jersey Vista Este 11 de diciembre Luis Fargas El Lucky 7 Lucky 7 Lucky 7 Lucky 7 Que papadio Este año nuevo Te traiga mucha dicha Salud y prosperidad A ti y a lo tuyo Son los deseos De la llave Tío Chao Oye Tú fuiste la que escribiste Ese merengue Sí No te de vaina Óyeme Oye lo te voy a decir Eso fue como en 81 82 Y yo estaba chiquitica Yo una niña Niña chiquitica No sé Bailando la discoteca Estabas tú cuando salió eso Pero mira van a presentarse Ellos ahora En Dominicana No esa gente acaba No hay fecha No hay fecha disponible Conjuntos de aquella Sí No hay allá en Dominicana Especial Un saludo para Javi Javi Víctor Victoria Mi amigo Mi amigo de Puerto Rico Con quien tengo una estrecha relación De amistad Muy bonita Javi Un saludo en Puerto Rico Ese merenguito es bueno Sabroso Todos los de ellos son buenos Tiempo de llamada Tema abierto Usted vio la noticia Yo no tengo que preguntar Opine usted ¿Este es suyo? Este el tiempo es suyo Sí Este el tiempo es suyo Hola buenas noches Buenas noches Auto ¿Cómo estás? Bien ¿Quién nos habla? Se habla Erenia De paseo Erenia ¿Cómo estás? Erenia es fiel televidente De nosotros Desde que estábamos allá En Dan Town Desde los comienzos Sé que es un reconocimiento Erenia Cariño Porque tengo media hora Aquí esperando Ay Dios mío Ay perdón Te amo Te quiero mucho Besito mi amor Te quiero Te quiero hablar Adelante Auto Mira mi amor Yo quiero que tú me pases Mucho Mucho rato Ese videíto Que hicieron los PLDistas Que no tiraron sillas Pero dieron palo ¿Está ahí? Está ahí ¿Está ahí? Dale Diana Sí Eso está fuerte Dale Diana Yo le vendieron al pueblo La silla que tiró el PRD Ahorita yo no soy PRDista Pero soy Yo soy del otro De 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 Abinael De Abinael PRM De Luis Abinader PRM Porque yo Toda la vida he seguido el PRD Pero ya yo no quiero saber del PRD Porque Miguel se vendió Pero en Santo Domingo Cada día más Que va pasando Va a haber Más Y más delincuencia Porque ya nadie es para eso Bueno Si nuestras autoridades Son los primeros delincuentes Que usted le deja a la población Míralo ahí Ahí está tu video Míralo ahí Pablo y Pablo Trompa y trompa Batazo y batazo El mismo equipo PLDista y PLDista El mismo equipo La gente de Leonel Fernández Con la de Danilo Medina Míralo ahí El mismo equipo Como dice Grumel El mismo equipo Soy PRD Sí Pero los dos grandes enemigos Las dos grandes potencias El PRD Sí Hola Buenas noches Y buenas noches ¿Cómo están ustedes? Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches ¿Qué nos llama? ¿Qué nos habla? Habla Daniel El número uno Que comenzó Desde el primer día Que tú te tiraste al aire Fui yo el primerito Que te tiraste a mi hermano Daniel Gracias Él y Erenia Entonces Sí, Erenia El día está Desde que estábamos allá En Antón Gracias, Daniel Una cosa En Santiago Hay como 20 generales Que están sentados En su casa Comidos Ahorabichuelas ¿Por qué no ponen Cuatro generales Y los ponen Cuatro El mismo equipo Trabajando Y algo Y serían de área Sí Hace una división Por área En cuatro Divide Santiago En cuatro Sí, eso es verdad Eso da resultados Están soñando mucho No, pero es la verdad Hay que hacer Algo que hacer Hay que buscar la solución Algo que hacer Algo que hacer Con este país Así que yo digo Es comercial Sí, así mismo Parecido Y quilla la gente Cuando yo digo así Yo te digo a ti Que hay muchos Enviosos Que te cuiden Porque tú Te lo estoy diciendo Hola, buenas noches Te lo estoy diciendo a ti Sí, buenas ¿Quién nos habla Y de dónde? José Núñez De Queen Adelante José Núñez De Queen Falto Dile a toda esa gente Que te hablan a ti Y que tú hablan Nada más de lo malo Del país Dile a esa gente Que es como tú Tienes un carro Y tienes problemas Nada más De la corriente Y vas a un mecánico Tú vas a un mecánico En ese carro De la corriente ¿Qué tú le vas a decir Al mecánico Que el carro tiene malo? La corriente La corriente Entonces lo mando Que es el país Tú no tienes que Decir lo bueno Es de lo malo Porque de eso Que hay que hablar Es que el sol No se tapa con un dedo Mi amigo Así mismo es De Queen Así mismo es Hay que decir la verdad No, claro Además Tenemos muchos programas Comprados allí En la república Tenemos muchos programas Comprados Y atención Atención a aquellos Que hablan De que yo Le tiro al país Les tengo muy malas noticias Para ustedes Para ustedes Pero buenas para otros Ya no voy a estar solo Salvador Guin viene Bien Viene para este canal Que van a tener que estragarse A Fausto Cruz Y a Salvador Guin Ahí sí va a ser fuerte la cosa Porque eso sí es verdad Que no se cae Si tú no te callas Ese menú La guerra del periodismo Ese fue el que se atrevió Solamente a hacer lo de Querido Tomaría que Mariano Zapata También quiera venir Para el cine La guerra del periodismo Ahí es Saludos Buenas noches Buenas ¿Cómo estás? Aquí ¿Y usted? ¿Quién me habla? Bueno Te habla Pedro Fernández Quiero opinar algo Agregar algo ahí En el tema De los peleleístas Adelante Don Pedro Nuestro país Da vergüenza Entre ellos mismos Te mandándose palo Eso es inconcebible Ante los ojos de Dios Sí Así Quiero incitar A que todo el mundo vote La República Dominicana Sin papeles Bien Gracias Tema abierto A ver lo que usted quiere Este programa es suyo Y no hay regla Saludos Buenas noches ¿Qué? Buenas noches ¿Quién nos abre de dónde? Oye Yo me llamo Rafael Linares Oye ¿Qué te voy a decir? Es Fausto Sí Adelante Linares Y lo peor es que nadie me va a callar Nadie Absolutamente Dios nada más Y ese está conmigo Así conmigo Así conmigo Hola Buenas noches Sí Buenas noches Julián Adelante don Julián Adelante Julián Estás en el aire Julián Tiene que bajar el televisor Para que no puedas escuchar Sí Sí Adelante No me escuches por el televisor Escúchame por el teléfono Por favor Tienes que bajar el televisor Para que no puedas escuchar Túmbara 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 porque me está escuchando No me escuchen por el televisor Hola Buenas Sí Buenas noches Buenas Para Fausto Y esa bella dama Gracias Buenas noches Buenas noches Yo quería una pregunta Hace de la otra semana Adelante Es verdad Es verdad que Leonel Fernández Tiene Un En Cuba Un crisol Ay lo dijo En Cuba Una pregunta Con el permiso Faut Ustedes merecen Es verdad que Bautita Y Gómez Díaz Tienen el dinero De Leonel Ay 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 Él está hablando mucho Pues tú crees que este programa Termine faltando 10 minutos Ay Chacho Y eso lo hablan aquí en Nueva York Usted me excusa No pero eso entonces hay que investigarlo Lo que tú estás diciendo Yo voy a preguntar Al Moreno que estaba ahí a ver Ay Ay A Eddy Eddy Si tú estás viendo el programa Llama Llama Para que le dé la información Que tú tienes mucha Y tocó dos temas importantes Fuerte Fuerte Sí pero Eddy se hubiera incomodado Si hubiera escuchado Tuviera aquí Hubiera escuchado eso Gómez Díaz Yo no creo que Gómez Díaz Gómez Díaz Gómez Díaz Gómez Díaz Sí bueno Hola buenas No nada más Sí para opinar aquí Estás en el área Es un hombre ¿Y dónde vive? Juan Villar En el Bronx Adelante don Juan Villar Sí Una pregunta Que yo no entiendo Cómo es que ya es Santo Domingo Hay tanta gente Que creo que no entienden O no ven O son ciegos O es que son comprados Comprados Ya Hicen un préstamo Allá ahora mismo De 114 mil millones No entiendo Cómo es eso Comprados Juan Un poco de eso Comprados Comprados El pueblo comprado Periodista comprado Funcionario comprado Justicia comprada Sí bueno Papeleta mató a menudo Hola buenas Exactamente Sí buena Te hablo del Bronx Es para decirte que Yo vivo aquí en Hebron En la delincuencia mundial Aquí en Hebron Pasan más de 20 Atracos Y robos De todo Además El gobierno de Danilo Tiene luz y sombra Porque 4% Ha sido bueno Pero no tanto eso Yo estoy contigo Con lo que tú dijiste Guillermo Moreno Tiene que ser presidente De este país Claro Pero también También que nombre A un jefe de policía Y a los 3 días Y a los 3 días Dicen Fue capturado En tal lugar Exacto Es verdad Se le da seguimiento A los 20 años Agarran un delincuente Dicen Este estaba siendo buscado Allá a los 5 años Se olvida Al año Se olvidó Al año Mataron a Newton Señor Un camarógrafo de nosotros Un amiguito de nosotros Un infeliz Mataron allá 6 tiros Le metieron Frente a la policía ¿Y qué pasó? ¿Qué quedó de eso? ¿Quién fue? Al año No A los 5 minutos Se olvidan ¿Quién fue Que mató a Newton? ¿No me van a hablar? El que mató a Newton ¿Te suelta todavía? Yo tengo dolor De lo que está pasando En mi país Es dolor que tengo Mira Ese muchacho Camarógrafo Era un infeliz Con un hijo Un muchachito De 25 añitos Y le metieron 6 tiros Trabajador Y no andaba En nada malo Lo metieron 6 tiros Y nadie sabe Que lo hizo Buenas noches Buenas ¿Me hablas con Falta? Sí ¿Quién me habla Y de dónde? Por favor Te habla Jocelyn del Bronx Adelante Jocelyn del Bronx A mí me gustó El comentario Que hizo el señor Y tú dijiste Que Comería No se mete en política En los programas De Comería No se puede hablar Nada del PLD Absolutamente nada Ok Que Comería Es más político Que cualquiera Que tú Dice nosotros Entiendo Entiendo Pero cuando dicen Cuando el señor El señor Me mezcló En corrupción A Gómez Díaz Con Leónel Fernández Que si es verdad Que los 4 Leónel Fernández Son de Gómez Díaz Yo dije Yo ahí no me meto Porque yo no tengo información Y créanme Que si tuviera información También Yo no respeto a nadie Si tuviera información También lo hiciera Ahora Yo no puedo Juzgar A una persona Quizás inocente Porque una persona Diga lo contrario Es verdad Yo no he visto Incluso cuando Quirino habló De Leónel En todos los canales Pasaron esa entrevista Que hizo Sábado Menos en Telemicro Yo me di cuenta de eso Menos en Telemicro No pasaron nada Nada de él Ay tú estás hablando Mucho de allá afuera Muchachos Caramba Hola buenas noches Ahí se está Pena en la boca Viene de muchas partes Yo siempre lo he dicho Demasiado dinero El que regala Se regala carros Eso no viene de nada bueno Buenas noches Buenas noches ¿Quién nos habla Y de dónde? Habla José De aquí de Bron Don José Adelante Mira yo voy a ser breve Yo lo único que digo Es Que si el PLD gana En el país Yo me mato Me doy un tiro No, 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 no No, no diga eso Don José No diga eso Número uno Usted no puede hacer eso Porque si usted se mata Usted mismo Usted está condenado Con Dios 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 prohíbe A la persona Quitarse la vida A uno mismo Número dos Su vida es mucho más valiosa Su vida es mucho más valiosa Que todos los PLDistas juntos Así que No olvide eso Tú un beso Y le tengo mala noticia Le tengo muy mala noticia Don José Muy mala noticia El PLD Danilo Medina Va a ganar Recuerda que eso es una manera De desesperación Escúchame Danilo Medina Va a ganar en el 16 Prepáremonos para eso Que es una maldición Sí, pero va a ganar Porque no hay nadie Que contrarreste Luis Es el único que está Llegando Asemejándose Pero Luis está durmiendo Luis no está haciendo nada Y que me graben Y se lo digan a Luis Luis despierta Que tú no estás haciendo nada Por el país Acostado en tu casa Echando la gaña Tú no vas a hacer nada Despiértate Denuncia la cosa mala Ponte los pantalones Luis O a Guillermo O a Eduardo Uno que se ponga los pantalones Para que el pueblo crea Y saque esas lacras de ahí Esas plagas peledeístas Que las saquen de ahí Porque nos van a chupar Le tengo mala noticia Danilo va a ganar Hola, buenas noches Adelante, Johnny Adelante, estás en el aire Es verdad que Luis Fernández es homosexual Ah, pero yo no sé Tanta valla ¿Y cómo ustedes quieren Que yo sea divino? Ah, porque como tú sabes tanto Y tú eres que estás dando la noticia La gente entiende Que tú estás lucrado De todo lo que Tú estás diciendo Es verdad que no le es pájaro Dilo Es una palabra respectiva Díganle Le tengo respuesta ¿Es gay? Le tengo respuesta Entren a YouTube Y busquen Pongan El doctor Fadur Ernesto Fadur Habla de la preferencia Sexual de Leonel Fernández Y créanle a él Repito Yo le creo Busquen en YouTube Doctor Ernesto Fadur Habla de la sexualidad Preferencia sexual De Leonel Fernández Y ahí te van a escuchar No lo digo yo Lo dice él Hasta mañana jueves Ah, mañana es de Dios Mañana está el pastor Castillo aquí Que Dios le bendiga Hasta mañana Gracias por su apoyo Gracias Gracias La voz Esa Palma a todo el mundo Palma a todo el mundo Que no me dejen solo ¡Suscríbete al canal!